Venimos ante Ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante Ti, Señor, a tributarte, toda la gloria, mi Dios. Mejor es Tu presencia que la vida, es un deleite contemplar Tu hermosura. Estar rodeado de Tu santidad y amor, Tu presencia es lo mejor. La letra dice que mejor es estar viniendo delante de Él en santidad. La palabra dice que la santidad conviene en su casa, pues nuestro Señor es santo. Si hay falta en tu vida, hermano, no te acerques así, sucio. No pretendas engañar al Señor. Si hay falta, ten la transparencia para decirle, Señor, y la humildad suficiente para decirle, Señor, te he fallado. Pero quiero acercarme delante de Ti, levantando mis manos en rendición. Y proclamando Tu sangre preciosa que hoy es efectiva. Hoy es efectiva la sangre del Señor. Pero tengamos esa reverencia, esa seriedad de acercarnos al Señor con todo temor, con todo temor. Pero ese temor no es el temor malentendido de que tenemos que tener miedo, no. Si no, respeto a quien nos hemos acercado, a quien estamos adorando. Fruto de labios que confiesan su nombre. Así tiene que ser nuestra alabanza. Venimos ante Ti, Señor, para adorarte, sí, Señor, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante Ti, Señor, a tributarte, toda la gloria, toda la gloria, mi Dios. Mejor, Señor, mejor es Tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar Tu hermosura. Estar rodeado en Tu hermosura. Estar rodeado en Tu santidad de amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida Es un deleite contemplar tu hermosura Está rodeado de tu santidad y amor Tu presencia es lo mejor Tu presencia es lo mejor Tu presencia es lo mejor Pablo lo decía, no sé qué es lo que más conviene Es estar aquí o estar contigo Señor Gracias por ver el video